¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salome Cocina. Hoy no estamos en la cocina, estamos en una parte de descanso en mi casa. Y es que les traigo un capítulo diferente. Les voy a contar mi experiencia como mamá de mellizas. Así que sin más, nos vamos ya con este capítulo especial. Quiero compartirles mi experiencia como mamá de morocha. Hace días les dejé en mi cuenta de Instagram, que por cierto, si no me siguen, les dejo abajo el link para que vayan a mi cuenta de Instagram, porque por allí también interactúo a diario con ustedes. Les dejé una cajita de preguntas donde ustedes mismos me dijeron ¿Qué parte de la maternidad querías saber? ¿En qué momento me enteré que estaba embarazada? Primera prueba de embarazo, la hice una prueba de sangre tradicional y el resultado fue positivo. En ese mismo momento contacté a mi ginecólogo y él me dio la cita para el otro día. O sea, todo era muy rápido porque yo estaba muy emocionada. Entonces, en la consulta, por tener tan poquito tiempo, solo tenía cinco semanas, decidió hacerme un ecograma transvaginal. En el ecograma transvaginal, él se demoró un largo momento examinando todo y en ese momento, en mi mente, yo pensé que no estaba embarazada porque se tardaba mucho y no decía nada. Yo así como que me precipité, no estoy embarazada, fue un falso positivo y tenía esos temores. Cuando dice el doctor, bueno, a todas estas, mi esposo estaba al lado. O sea, era un consultorio, tenía una pequeña división. Yo estaba en la camilla donde él hace los ecogramas, pero mi esposo estaba al lado. Entonces dice, bueno, tienes dos embriones. Yo pensaba realmente que me estaba como que mamando gallo, lo que dicen acá chalequeando. Y yo, demasiado emocionada, creo que no dije nada. Creo que me quedé así como que demasiado impresionada. Mi esposo tampoco escuché que dijo nada. Cuando lo vi, estaba así como que muy emocionado. Y a las cinco semanas me enteré que iba a ser mamá de morocho, de gemelos. En otras partes se dicen mellizos. Acá en Venezuela, tradicionalmente, a dos bebés de un mismo parto se le dice morocho. Digo morocho, ya saben que me refiero a mellizos. Ese fue el momento que me enteré. Desde ese momento, el doctor me notificó que era un embarazo de alto riesgo, que tenía que tener mucho cuidado, tanto físico como mental. Decidí cerrar todas las cosas que estaba teniendo en mi trabajo y paré de trabajar. Eso pasó como a los tres meses. Me demoré en cerrar, pero la verdad es que en ese momento yo no estaba ejerciendo ninguna actividad física. No hice ninguna actividad física durante el embarazo. O sea, esa etapa fue para mí demasiado bella. Durante los nueve meses conocí Netflix. También me dediqué mucho a leer acerca de la maternidad. Tenía una aplicación en el teléfono que me mostraba la evolución de mis bebés. Esa aplicación me ayudó muchísimo. Tenía mucha información. No sé si está descontinuada. Voy a investigar y se las dejo abajo por si usted está embarazada o cuando quiera tener su bebé. Pues la descargue y se mantenga conectada. Para mí fue de muchísima ayuda. Mi embarazo se desarrolló en completa normalidad. Al principio tenía muchos sueños. Eran las tres de la tarde y yo tenía un sueño como si fueran las doce de la noche. Así, un cansancio fuera de lo normal. Luego, náuseas y vómito. Creo que dos veces vomité en todo el embarazo. O sea, no fue algo constante. Y no tenía otro tipo de síntomas así. Sin embargo, yo era demasiado cuidadosa. No hice tanta dieta. No tuve una dieta tan estricta. Sin embargo, yo como muy saludable. O sea, me gusta tener una alimentación balanceada. Donde tengo proteínas, carbohidratos, vegetales, frutas. Y como de todos los grupos de nutrientes. Así fue durante mi embarazo. No tuve tantos antojos. Sin embargo, yo sentía que tenía que comer por dos. En todo el embarazo engordé 30 kilos. Sí. De verdad, engordé 30 kilos. Le voy a dar por acá una foto para que vean. Esa foto me la tomé como tres días antes de mi cesárea. Al principio, yo quería que la panza saliera. Yo quería ver todos los días me levantaba y me veía al espejo para que mi panza creciera. Cuando ya tenía cinco meses, que ya tenía barriga, tenía la barriga grande. Ya yo no quería que creciera más porque ya se me estaban notando las estrías. A mí me salieron muchas estrías. La barriga crecía mucho. De así a así. Tenía dos bebés adentro. En todos los controles, el doctor me podía decir el diámetro de la cabeza y un peso aproximado que tenían los bebés dentro de mi barriga. Siempre fue normal. Tenían pesos muy saludables. Tanto como si fuera un bebé solo. O sea, como si yo tuviera un solo bebé dentro de la barriga. Fui a mis controles al principio, una vez al mes. Luego, cuando ya tenía los siete meses, dos veces al mes. Y cuando ya pisé los ocho meses, una vez a la semana. En todas las consultas, mi doctor me hacía un ecograma. Me tomaba la atención, toda la rutina. También me hicieron varios exámenes de sangre durante todo el embarazo. Cuando tenía cinco meses, yo quería saber el sexo de los bebés. Al principio tenía la ilusión de que fueran dos varones. Luego, el doctor me dijo, bueno, acá está definitivo el sexo. Tienes una niña, la otra no se ve bien. Confirmado tienes una niña y el sexo del otro bebé, te lo digo, la próxima consulta. Yo no me aguanté las ganas y casi que saliendo del consultorio, al otro día fui a hacerme un estudio 4D, creo que se llama. Y es literal una fotografía de las bebés. Se ven completas, sus manos, sus dedos, todo su cuerpecito. Y allí sí me confirmaron que tenía dos niños. Yo al principio quería dos niños, luego quería una niña y un niño. Y bueno, Dios me bendijo con dos niñas. Desde ese momento empecé a comprar mucha ropa, muchas cosas, empecé a decorar el cuarto de las niñas hasta que por fin nacieron. La cesárea estaba pautada para un día miércoles 25 de marzo. Las niñas se adelantaron, rompieron fuente y nacieron un lunes 23 de marzo. El doctor es el ser humano más especial que hay. Él es una persona que te transmite mucha seguridad y es muy carismático. Es un ser humano muy, muy bueno. Me encantó vivir mi embarazo con su apoyo y siempre me hizo sentir muy cómoda, muy segura, que todo iba a salir bien. Incluso hasta en ese momento que ya había llegado el día del nacimiento, él todavía muy jocoso. O sea, siempre me hizo sentir muy cómoda. Ese día cuando me hizo una prueba, vio que rompí fuente. Empezamos a hacer el trámite para ingresar a la clínica. Cuando me pesaron en la clínica, ahí fue que me di cuenta que había engordado 30 kilos. Yo no lo podía creer nunca en mi vida. Había pasado más de los 70 kilos. Ahora estaba pesando 96 kilos. Yo, Dios mío, en ese momento me preocupé realmente. Pensé que más nunca iba a volver a ser delgada. No es que sea delgada, pero tengo un peso saludable. Ese día entramos al quirófano. Me acompañaba mi hermana, mi mamá, toda mi familia. Eso iba a ser un momento muy especial y todos estaban ahí ansiosos a la llegada de las niñas. Ya desde antes yo había seleccionado los nombres de las niñas. Desde hace mucho tiempo me encanta el nombre Miranda. Quería que una de las niñas, si mi primera hija se llamara Miranda. Y mi esposo escogió el nombre de su segunda hija. Él hizo una búsqueda más exhaustiva. Hizo una lista con nombres. Luego preseleccionó alguno. Hasta que, bueno, decidió llamar a su hija Adriana. Entonces, la primera niña se iba a llamar Miranda. Y la segunda que naciera se iba a llamar Adriana. Así fue que seleccionamos el nombre de cada una de ellas. Empezaron con la cesárea y al fin nació mi hija Miranda. Fue demasiado wow ese momento al verla allí. Era la niña más preciosa que había visto. Una niña gordita, con sus cachetes grandes, con sus cabellos delicados, negros. Yo estaba allí y todo estaba pasando allí muy rápido. Mi hija Miranda nació llorando. Se escuchaba en toda la habitación. Y luego, como un minutico después, nació mi hija Adriana. Ella nació dormida. Desde que nacieron las niñas, yo decidí que les quería dar lactancia exclusiva. Durante todo el embarazo había leído que esa era la mejor forma de alimentar a los recién nacidos. Solo cuestión de tener paciencia y tener la ayuda de profesionales que te sepan orientar. En mi caso fue la doctora Maruja. Me orientó muchísimo sobre todo lo que tenía que hacer. Y más en mi caso que eran morochas, yo les daba de comer a las dos veces al mismo tiempo. Era bien gracioso. Me ayudaba siempre mi esposo o mi mamá. Cuando los bebés están recién nacidos, demandan mucha teta porque toman muy poquito. Pero hay que darles mucho tiempo porque ellos se demoran. Yo les daba teta todo el día durante los cuatro primeros meses a las niñas, todos los días. Les voy a poner varias fotos de las niñas porque de verdad eso fue muy emocionante. Yo sentía que tenía literal dos muñecas acá en mi casa. Yo no trabajaba. Lo único que hacía era dedicarme a cuidar a las niñas. Fue una época demasiado bella en mi vida. Y desde que ellas nacieron, mi vida cambió. Mi vida gira alrededor de ellas. Ellas son la alegría de mi casa, las luz que ilumina mis días. Y me encanta la experiencia de ser mamá. Verlas a ellas e interactuar juntas es increíble. Una de las preguntas más repetidas fue, ¿qué comen las niñas en este momento, en la actualidad? La verdad, las niñas han sido siempre de muy buen paladar. Y hay ciertas cosas que ellas no quieren probar o no quieren comer. Por ejemplo, todo lo que son las verduras verdes no le llaman la atención. Sin embargo, hay formas de dárselas, por ejemplo, en sopa y se las comen muy bien. Yo digo que cuando tenemos niños, tenemos que tener mucha paciencia. Porque que ellos aprendan a ingerir nuevos alimentos no es fácil. Les recomiendo que tengan mucha paciencia y que sean constantes. Pienso que obligarlos a comer no es una buena actitud. Pero tampoco podemos estarle dando la facilidad de comer solo un grupo de alimentos. Por ejemplo, mis hijas aman el cereal. Si es por ellas, quieren desayunar, almorzar, cenar cereal todo el día. Y saben que solamente pueden comer cereal una vez al día. Como se lo comen en la mañana, como para abrir, como un abre boca. Porque se comen el cereal y como a las dos horas se comen una tacita de fruta. Puede ser melón o si ven por ahí una arepita, también se la comen. O un pancito, también se lo comen. De esa forma, yo les permito comer cereal. Porque el cereal no les aporta muchos nutrientes a su dieta. Me he dado cuenta que los niños imitan mucho lo que hacemos los papás. Así que si tú le dices que no te gusta, ellos también van a decir que no te gusta. Si ellos ven que tú disfrutas comerte algo, probablemente a ellos les cause curiosidad. Y quieran por lo menos probarlo. Cuando tú quieras darle un nuevo alimento, tú dices, mira qué rico está esto. Y te lo comes para que ellos les dé curiosidad y quieran probarlo también. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Otra pregunta bastante común que me hicieron fue, ¿cómo recuperé mi peso? La verdad fue que la lactancia me ayudó muchísimo. Solo una semana después, quedé a luz. Había bajado 16 kilos. Y el resto fue progresivo. Cuando ya tenía 9 meses de haber dado a luz, decidí entrar en un box de CrossFit. Ahí conocí el CrossFit. Y desde ese entonces practico 5 veces a la semana, una hora, una clase de CrossFit que me beneficia muchísimo. Quemó muchísimas calorías y me mantiene súper activa y con energía. Siempre he sido muy balanceada con los alimentos que consumo. Y eso siento que es la clave. O sea, ser balanceada con los alimentos, no excedernos. Y la actividad física te ayuda muchísimo a recuperar tu peso. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Es una edición especial por el Día de las Madres. Si tienen alguna duda, voy a estar súper atenta. Así que déjenmela en la cajita de abajo. Voy a estar respondiendo todas, todas sus inquietudes. Y bueno, si les gustó, denle un like. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.